Un hombre intentó incendiar un tanque estacionario, pero no logró su cometido gracias a la oportuna intervención de Protección Civil y bomberos de Zapopan. El hecho sucedió entre las calles 16 de septiembre al cruce de Moctezuma. Los tragamos realizaron las maniobras para controlar la fuga debido al daño que presentaron las válvulas por la acción del fuego. Personal de Psicología de la Corporación atendió al causante. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez.